Bueno, Gonzalo, piel con piel, ese momento después de tanto esfuerzo, después de toda la dilatación, del parto, de las ganas de tener a nuestro bebé. Yo recuerdo a mi primer hijo tenerlo ahí desnudito, sobre mi pecho desnudo, y es mucho de lo que se habla del contacto piel con piel, pero ¿qué nos dice la evidencia científica al respecto? Bueno, piel con piel es uno de los adelantos que hemos tenido últimamente, y tiene evidencia científica en varios aspectos. Uno, el desarrollo neurocognitivo. Sabemos hoy en día que los niños que son colocados piel a piel, bien con la madre o bien con el padre, no solo psicomotor, sino neurocognitivo, aprendizaje, desarrollo cognitivo, conductual, afectivo, es mucho mejor cuando lo comparamos con niños que no son colocados piel a piel, tanto en parto vaginal como en cesárea. La cesárea no tiene por qué impedir un piel a piel. Desde el punto de vista de lactancia materna, el piel con piel favorece la duración, el establecimiento y la duración de la lactancia materna. Evidentemente, desde el punto de vista metabólico, el control de la temperatura, en realidad lo que estamos haciendo es imitar lo que siempre ha hecho la naturaleza. Toda la evidencia científica habla en positivo del piel con piel. Es contundente. ¡Qué bien! ¡Muy bien!